¿Dónde estaría hoy si tu mano de misericordia no me hubiera alcanzado, Señor? Rey celestial, con música que te llena Tú, solo tú, me has perdonado ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría yo si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón Pagaría sin derrubo y sin dirección Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un siervo quebrado por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Qué sería de mí si no fuera por tu gracia y por tu gracia y por tu gracia y por tu gracia? ¿Dónde estaría yo si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón Cagaría sin rumbo y sin dirección Si no fuera amor, gracias y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un ciervo quebrado por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Y desde Santa María Chiquimora Una nueva generación de adoradores Adorado el sueño Adorado el sueño Adorado el sueño Adorado el sueño